Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 4 del paper Introducción al Cine Español. Este módulo se titula Historia del Cine Español 4, el tímido aperturismo de los 60 y el cine español. En este módulo vamos a presentar de manera breve el panorama cinematográfico de España durante la década de los 60. En este periodo se producen cambios de peso en el gobierno del régimen franquista que derivan en un tímido aperturismo del país. Mientras la economía crece, España se convierte en un destino turístico para los europeos. Estos traen no solo divisas al país, sino estilos de vida que los españoles comienzan a admirar con deseo. Al mismo tiempo, José María García Escudero llega a la Dirección General de Cinematografía y Teatro para intentar promover un nuevo cine de nuevas caras y que pueda mostrarse en el extranjero. En este contexto nace el nuevo cine español, un intento estético de tintes neorrealistas y repleto de metáforas con nombres tan relevantes como Basilio Martín Patino, Manuel Summers, José Luis Borao, Mario Camus, Antonio Mercero, Carlos Aura, etc. Casi al final del periodo que nos ocupa, surge en Cataluña un movimiento de renovación estética cinematográfica que se ha venido a conocer como la Escuela de Barcelona. En ella destacan Vicente Aranda, Jacinto Esteba, Joaquín Jordà, Carlos Durán y muchos otros. Desgraciadamente, las medidas de García Escudero no consiguieron crear estructuras estables que aseguraran una continuidad en la calidad y recepción del cine español. Sus intentos murieron a la vez que se desvanecía el aperturismo del régimen, entonces apotado por los sectores más conservadores. Los años 60 fueron en España un periodo de profundos cambios económicos y sociales. Las exitosas medidas económicas del gobierno, junto a la entrada masiva de divisas a través del turismo y del medio millón de emigrantes españoles en el resto de Europa, situaron a España en la era de consumo. Manuel Fraga Iribarne, a cargo del Ministerio de Información y Turismo, se esforzó con su lema Spain is Different en ofrecer una imagen depurada de España que atrajera a los extranjeros. Para franceses, británicos y europeos del norte, España se convertiría en el destino turístico por antonomasia debido a su abundante sol y playas, su baja delincuencia y sus módicos precios. Si Bahía de Palma del 62 de Juan Bosch comienza a mostrar bikinis en la pantalla española, el título de la película El turismo es un gran invento del 68 de Pedro Lazaga es ya un reconocimiento claro de la presencia de turistas extranjeros y de sus costumbres en el territorio español. La figura clave de la relación entre el gobierno de Franco y el cine fue el crítico cinematográfico y coronel del ejército, José María García Escudero, elegido por el Ministerio de Información y Turismo en el año 62 para el puesto de director general de Cinematografía y Teatro. García Escudero ya había ejercido esta responsabilidad en 1951, pero se había visto obligado a dimitir entonces por su apoyo a la hoy valorada Surcos de Nieves Conde del 51, una historia sobre la inmigración del campo a la ciudad y por su rechazo a Alba de América del 51 de Juan de Orduña. El nuevo director general comienza su nuevo periodo en el cargo con renovadas ansias de mejorar el panorama del cine español. García Escudero, que había participado en las conversaciones de Salamanca de 1955, quizá el encuentro entre profesionales relacionados con el cine más importante en décadas, pretendía un cambio de las estructuras del viejo cine de régimen por una nueva generación de realizadores, productores, guionistas, etc., más conscientes que aquellos del cine comercial de las posibilidades estéticas del séptimo arte. Buscaba además impulsar un cine exportable que estimulara la inversión extranjera. Aunque no rechazaba la censura, sí que no comulgaba con la arbitrariedad de los criterios de ésta. De este modo, en 1963 se crean las normas de censura cinematográfica que en realidad no dejaron de ser claros mecanismos de control político, moral y religioso. Estas normas prohibían, por ejemplo, justificar el suicidio, el divorcio o el adulterio, así como protegían a la iglesia de cualquier tipo de crítica. A pesar de esto, la década de los 60 permitió a los españoles ver más tipos de películas y sobre todo cine extranjero. García Escudero logró desarrollar un corpus jurídico que estimulara y protegiera la producción cinematográfica española con las nuevas normas para el desarrollo de la cinematografía de 1964. Asimismo, introdujo la categoría de interés especial para obras que mostrasen originalidad formal o temática intentando promover de este modo el trabajo de jóvenes realizadores. Otras medidas que tomó fueron las de convertir en 1962 al Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas en la Escuela Oficial de Cinematografía con la idea de transformarla en un espacio privilegiado de formación de nuevos cineastas. El nuevo cine español surgió en este contexto que José María García Escudero ayudó a crear. Se trató de un movimiento heterogéneo con tendencia hacia un realismo crítico con algunos tímidos toques de Nouvelle Vague que desgraciadamente no consiguió conectar con el gran público del momento. Antepuso escenarios de la provincia al supuesto cosmopolitismo de la capital y trató de abordar temas viejos desde una perspectiva nueva. Entre los nombres más representativos se encuentran Basilio Martín Patino, Carlos Aura, Julio Diamante, Miguel Picazo, Manuel Summers, José Luis Borao, Mario Camus, Francisco Regueiro, Jordi Grau, etc. Estos directores, que a pesar de la tímida apertura del régimen aún tenían que lidiar con la censura, desarrollaron un cine repleto de elipsis y metáforas que John Hopewell denominó oblicuo, ya que es un cine que demanda una constante interpretación de los elementos narrativos y que, por tanto, puede ser entendido de maneras completamente distintas. Las primeras películas del nuevo cine español no fueron producidas por productores emergentes como Juan Miguel Lamed o Elías Querejeta, sino por compañías tradicionales como IFISA, que estuvo detrás de las dos primeras películas de Mario Camus, o PEFSA, que financió Juguetes Rotos de Manuel Summers. Los incentivos que la gestión de García Escudero habían establecido para cierto tipo de producciones alentaron a la vieja industria a invertir en los nuevos nombres del cine español. Pero pronto, ante la falta de beneficios debido al escaso éxito de los mismos, ésta decidió buscar rentabilidad en otro tipo de proyectos. Se considera que la película Los que no fuimos a la guerra de Julio Diamante y Noche de verano de Jordi Grau, las dos producidas en el 62, antes de la llegada de Escudero, como las primeras películas del movimiento. En 1963, Francisco Regueiro estrena El buen amor sobre una pareja de estudiantes enamorados evadidos por unas horas de sus respectivas rutinas, una película que ya habla de uno de los temas principales del movimiento, que es la incomunicación. En ese mismo año, Mario Camus, uno de los cineastas junto a Carlos Aura, más prolíficos del movimiento, estrena Los farsantes y un año después Jan Sánchez, que retratan un mundo de marginalidad dentro de una tradición de realismo social. El primer título trata sobre una compañía de la legua y de sus vicisitudes económicas a través de la frialdad de los pueblos castellanos despoblados por la emigración. La película fue mutilada por la censura ya que aludía no solo a la pobreza de los cómicos, sino también a la que afectaba a la población más general. Jan Sánchez trata de la historia de un joven de un barrio popular de Barcelona que aspira a convertirse en boxeador profesional. El filme contrasta el entorno proletario del protagonista con el de las urbanizaciones con piscina de las clases acomodadas. Tras el fracaso de este filme, Camus se aventuró por un tiempo en la realización de películas más comerciales. De 1964 destaca la versión cinematográfica que Miguel Picasso realizó, La tía Tula, según la novela homónima de un autor incómodo para el régimen Miguel de Unamuno. Protagonizada por la actriz Aurora Bautista, que había realizado varios papeles en filmes histórico-patrióticos en la década anterior, la película describe con distanciamiento y rigor la soledad, frustraciones sexuales y el tedio de una solterona en la provincia. De la crítica cinematográfica también surgieron realizadores como Anchón Ezeiza y Angélico Fons. El primero, que abogaba por un realismo crítico, estrenó en 1963, el próximo año y dos años después, de Cuerpo Presente. Tras su filme, Las secretas intenciones, del 69, Ezeiza se exilió a México por razones políticas. Fons adaptó a otro escritor nada popular en el régimen, Pío Baroja, en la película La busca del 66, con gran éxito de crítica. José Luis Borao no comienza su andanza cinematográfica con cine de autor. Prefiere entonces el cine de género del Spaghetti Western en Brandy del 63 y del thriller en Crimen de doble filo del 65, que no fueron muy exitosas. Manuel Summers también se adentra en el género, en su caso, la comedia titulada Del rosa al amarillo, del 63, con notable éxito de taquilla sobre un amor adolescente y otro crepuscular. Pero es su filme del 66, Juguetes rotos, el que muestra mayor originalidad con sus diálogos improvisados y entrevistas a personajes del deporte y el espectáculo de antaña. El filme sufrió, sin embargo, según el director, 37 cortes de la censura. En 1965, Basilio Martín Patino debuta con Nueve cartas a Berta sobre un joven español que viaja al extranjero donde conoce a Berta que ha nacido en el exilio y que nunca ha visitado España. En sus cartas, el joven intenta explicar a Berta cómo es el país de sus padres. Sin embargo, en el proceso, el protagonista es tragado por la sociedad provinciana de la época y renuncia a sus sueños de libertad con Berta. Especial atención merece Carlos Aura que debutaría la década anterior con los golfos y realizaría su segundo largometraje, es sin embargo La caza, del 65, la obra que muestra una mayor madurez formal y de contenido. El filme sigue a tres excombatientes de la guerra civil en una cacería inicialmente amistosa a la que se une un adolescente pariente de uno de ellos. Poco a poco, las heridas no cerradas de la guerra comenzarán a sangrar de nuevo llevando a los personajes a situaciones fatales. La presencia del actor Alfredo Mayo en la película hace de esta un espacio de reflexión sobre las relaciones entre historia y representación cinematográfica ya que el mencionado actor había interpretado en los años 40 al héroe nacionalista que luchaba contra la república. Además, interpretó a José Churruca en la película Raza dirigida por Sáenz de Heredia y que escribió el mismísimo Franco. En La caza, Mayo interpreta a Paco una continuación de aquellos papeles de héroe nacional. El nuevo cine español no fue el único grupo o movimiento con ciertas características comunes del periodo al que nos estamos refiriendo. Al final del mandato de García Escudero encontramos en Barcelona un grupo de cineastas que, aunque con intereses heterogéneos, compartían un deseo por realizar un cine alejado del convencional e incluso alejado del nuevo cine español. La Escuela de Barcelona fue el término que Ricardo Muñoz Uae utilizó desde la revista Fotogramas para definir a este grupo de realizadores que habrían de suponer un cambio radical en las concepciones estéticas del país. Los años de actividad de la Escuela de Barcelona se enmarcan en el lustro entre 1965 y 1970, aunque algunas obras como El hijo de María de Jacinto Esteba se estrenarán después. Casimiro Torreiro ha definido este movimiento como el único movimiento colectivo de investigación formal y ruptura temática en toda la historia del cine español. El grupo estaba compuesto de manera más o menos consciente por Vicente Aranda, Jacinto Esteba, Joaquín Jordá, Carlos Durán, José María Núñez, Ricardo Bofill, Jorge Grau, Pérez Portabella, Jaime Camino, Lorenzo Soler y Gonzalo Suárez, además de por Román Gouvern y Juana Morós. Portabella y Esteba fueron sus principales productores con las productoras propias Films Contacte o Films 59. El filme manifiesto de este movimiento es la película Dante no es únicamente severo del 67 de Esteba y Jordá que resume los hallazgos y conflictos del grupo. Los miembros de la Escuela de Barcelona mostraban un profundo desprecio hacia el cine comercial. Algunos de ellos como Josep María Fon o Jaime Camino buscaban también retratar algunos de los cambios sociales que estaban acaeciendo en el momento. Del primero es La piel quemada del 66 que trata sobre la emigración en Cataluña y La respuesta del 69 sobre las huelgas estudiantiles. Jaime Camino describe las frustraciones de su generación en Los Felices 60 del 63-64. La Escuela de Barcelona consideraba el cine del nuevo cine español como un cine envejecido. Además, no llegó a comulgar con la izquierda cinematográfica que lo tachó de elitismo cultural y tampoco lo hizo con el nacionalismo catalán que rechazaba el cosmopolitismo y el uso del castellano de estos cineastas. Mientras que la referencia principal del nuevo cine español era una especie de neorealismo con tintes italianos, los realizadores de la Escuela de Barcelona no ocultaban su admiración por la Nouvelle Vague, especialmente Truffaut, y las propuestas rupturistas de Godard posteriores a Pierrot Lefaux y algunos documentales. Cineastas que luego alcanzarían notable reputación como Vicente Aranda o Gonzalo Suárez comenzaron sus andanzas cinematográficas en el entorno de la Escuela de Barcelona. De entonces es Fata Morgana del 65 de Aranda y El extraño caso del doctor Fausto del 69 de Gonzalo Suárez. Fata Morgana es una película difícil de clasificar pero parece moverse entre la ciencia ficción apocalíptica y antropológica. Escrita por Aranda en colaboración con Gonzalo Suárez la trama se desarrolla en un futuro impreciso en el que un misterioso suceso en Londres ha acabado con la vida de la mayor parte de los habitantes de la ciudad. Con la destitución de García Escudero de su puesto como director general de cinematografía y teatro y el cese por tanto de su apoyo a los nuevos lineastas la Escuela de Barcelona pierde su fuerza motriz y sus miembros terminan rodando en la clandestinidad como Portabella o Nunes uniéndose al cine comercial como Durán Aranda o Suárez o en el exilio artístico como Esteba o en el exilio político como Jordá La apuesta por una generación joven de cineastas que García Escudero emprendió empujó al ostracismo a los realizadores anteriores que habían sido capaces de crear un cine disidente e inconformista En este grupo destacan José Antonio Bardén Luis García Berlanga y Fernando Fernándome Este último hubo de sufrir no sólo el fracaso comercial del Mundo Sigue o el extraño viaje del 63 y 64 respectivamente hoy consideradas obras cumbre de la cinematografía española sino la marginación por haber firmado una carta al ministro de Información en 1963 en la que protestaba por el trato que se había dado a los mineros asturianos durante la huelga Tras la popularísima La venganza de Don Mendo del 61 adaptación cinematográfica de la obra del mismo título de Pedro Muñoz Seca Fernando Fernándome se aventuró en la realización de El Mundo Sigue El Mundo Sigue constituyó la obra maldita del talentoso actor realizador y escritor Se trata de un drama naturalista que analiza temas como la rivalidad el maltrato a la mujer el adulterio la envidia etc a partir de las relaciones entre los miembros de una familia nada convencional El filme comienza con una cita de Fray Luis de Granada sobre la injusticia reinante en un mundo sin piedad que parece más bien referirse a la España del momento y a la pobreza y miseria moral en la que vivían los españoles El extraño viaje del 64 es una de las obras maestras del cine español Cuenta la sordida historia de tres hermanos Paquita Venancio e Ignacia que viven juntos Ignacia posee una personalidad dominante y tiene a Paquita y Venancio bajo su control Los dos hermanos matan a Ignacia y piden ayuda a Fernando pero este termina matándolos por error con somníferos El filme habla con crudeza del ambiente represivo de la sociedad del momento Desgraciadamente la censura se encargó de que la película no se mostrara por seis años Como ya mencionamos en el módulo anterior El verdugo de García Berlanga sobre un empleado de una funeraria que hereda el puesto de verdugo de su suegro desató duras críticas del régimen e incluso del mismo Franco que calificó al cineasta García Berlanga como un mal español Tras el verdugo Berlanga tuvo que esperar cuatro años para realizar otra película En 1963 Bardem estrena Nunca pasa nada sobre un pueblo de Castilla en el que se ve obligada a parar una compañía de variedades debido a que la principal vedette Jacqueline interpretada por Corinne Marchand ha sufrido un ataque de apendicitis y ha de reposar por unos días La vedette representa la libertad y lo prohibido en la España del momento lo que hace que su presencia suponga una revolución para todo el pueblo No solo la historia sino tampoco el título gustaron al régimen ya que éste consideraba que nunca pasa nada cuestionaba los logros sociales y económicos del gobierno Tras varias experiencias Bardem aceptó encargos como la bélica el último día de la guerra o la isla misteriosa basada en la obra de Julio Verne 20.000 lenguas de viaje submarino Se ha dicho que las políticas reformistas de García Escudero fracasaron por las mismas razones que terminaron con el experimento aperturista del régimen La oposición de los sectores más conservadores a tal experimento que mostraron entonces su poder represor con más vehemencia No fue de extrañar tampoco que la vieja industria se sintiera recelosa de las políticas de García Escudero ya que promovían las nuevas caras en detrimento del cine tradicional García Escudero no consiguió convencer a sus críticos por varias razones En primer lugar las películas del nuevo cine español no interesaron al público Hay que llegar al puesto 108 de la lista de películas más recaudadas para encontrar un filme realizado por un cineasta del grupo Se trata del juego de la oca de Manuel Summers Nueve cartas de Berta se encuentra en la posición 334 y la caza en la posición 536 y juguetes rotos en la 862 Otra de las debilidades de este cine fue el hecho de que con honrosas excepciones no lograra amplia aceptación en festivales internacionales Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos de García Escudero era precisamente crear un cine exportable Entre las excepciones se encuentran La caza de saura que logró el oso de plata en Berlín La niña de luto y el juego de la oca de Manuel Summers seleccionadas para el festival de canes El resto de filmes obtuvieron galardones menores o fueron premiados solamente en festivales nacionales Y terminamos aquí el módulo sobre el cine en los años 60 en España Muchas gracias Gracias